La pista aérea de la ciudad de Gracia será una realidad muy pronto, según nos detalla el Edil Graciano, quien además hace mención que se contará con la presencia de militares hondureños que conformarán una base militar que proporcionará seguridad a la ciudadanía de Gracia, siendo este y más proyectos prioridad en la agenda del titular del legislativo. El primero es la construcción de la pista de aterrizaje en el sector del Molino, que ya estamos hablando con la gente de Cerna para los premios ambientales, y ya vino algún equipo del batallón de ingenieros, en donde no solo se va a construir la pista, sino que también se va a instalar un destacamento militar que va a resguardar la seguridad del departamento de Lempira y también la zona de Occidente. Y por su importancia en este momento, ya se cuenta con el personal y maquinaria necesaria para la realización de los trabajos preliminares, previos a la construcción de la obra física. Que es la limpieza del área, para comenzar a prepararla, una vez estando realizada la limpieza, se comienza con lo que es la conformación de la pista. En este momento contamos con dos módulos de ingeniería, le llamamos nosotros. En el cabal consta de dos volquetas, dos tractores, una cargadora y el personal que estamos empeñando aquí. Tenemos, o sea, el trabajo, estamos comenzando aún, por eso no... ¿Se tiene más o menos estipulado o se tiene alguna noción de cuándo terminará el proceso de limpieza y cuándo comenzarán de hielo con el tema de la construcción? Bueno, una vez finalizada la limpieza, tenemos calculado aproximadamente para el miércoles comenzar ya lo que es la conformación de la pista en todo el área de aquí. ¿Finalización de la misma? Pues la finalización de la misma va a depender de acuerdo al avance. Tenemos aproximadamente unos cuatro meses para que esté lista ya. Los cuerpos de socorro también se hicieron presente, junto al coordinador de la unidad municipal ambiental para asistir a estos procesos y garantizar que todo se realice en orden, tiempo y forma. Pues nosotros es de apoyar al colegio militar, estamos de apoyo aquí, el cual pues el día de hoy nos pidieron el apoyo, nos han pedido varios apoyos para poder colaborar con ellos. Hoy se les pidió, nos pidieron porque ya que iban a hacer la quema para poder agilizar los trámites y no haya mucho desperdicio. ¿Ustedes van a estar trabajando de la mano aquí, inspeccionando igualmente todos estos procesos? Correcto, sí. Es la labor de nosotros, estar inspeccionando aquí el control, la labor que se está haciendo aquí. Más que todo es una coordinación integrada con las autoridades locales que respecta al ambiente, ya sea con ICF, Mancomunidad Mapance, al igual con la estación de los bomberos, y también con destacamentos de batallón que hacemos un equipo para dar seguimiento a las actividades correspondientes a este proyecto como va a ser la aeropista que viene a beneficiar a muchos pobladores y vecinos del municipio de Gracias y también fuera de nuestra localidad, porque hay que recalcar que esto va a ser un proyecto que va a atraer mucho a nivel nacional e internacional. Y en lo que respecta a los otros proyectos, se entiende que se emplearán esfuerzos en conjunto en torno a la recaudación e implementación de los fondos, ya que los valores estimados rondan los 20 millones de lempiras. La construcción de la cratera para Villaverde, que ya es un hecho, ya en los próximos días se estaría iniciando ese proyecto. También lo del polideportivo, lo del castillo, que son dos proyectos que se perfilaron desde el año pasado, que serían proyectos importantísimos para el tema de la seguridad ciudadana, sobre todo el fortalecimiento de los espacios físicos de los jóvenes, que nos reunimos ese mismo día martes con una comisión de la tasa de seguridad. Iniciativas que otorgarán a la población de gracias, desarrollo y seguridad, generando de esta manera también empleos y progreso para las diversas familias. Para Gerte Noticias, informó Marina Flores. Gerte Noticias Gerte Noticias